La cosa se va poniendo color de hormiga. Los trabajadores, los sindacatos, los gremios sociales han dicho que a pesar de que el presidente no abó a la ministra Palencia y la cúpula policial han dicho que va a existir mano dura en caso de que quieran hacer algo similar al octubre de 2019, entonces ellos van a poner todo el rigor y el peso de la supuesta ley. Eso es lo que dicen. La cúpula de Carondelet y la cúpula policial, también la cúpula de las fuerzas armadas. La respuesta ante estas temerarias palabras por los gremios sociales, los sindacatos, el pueblo en general ha sido que no importa. Van a ir a reclamar sus derechos. Y amigos, esto puede ser fundamental para que el presidente entienda que el pueblo está cansado de todas sus mentiras. Pero a Novoa lo que más le preocupa aquí no es el pueblo, sino su reelección. Por eso no quiere algarabías en contra suya. Sin embargo, amigos, les vengo a dejar lo que manifestaron los gremios sociales con los sindacatos y el pueblo ecuatoriano. Escuchemos. Edwin Bedoya, presidente nacional de la CEDOCUR. Primero agradecer a los medios de comunicación, a esta convocatoria de rueda de prensa, porque ya realmente los derechos de los trabajadores, no solo que están siendo violentados, sino que están siendo enterrados. Vale para frasear lo que decía Eduardo Galeano, que ya los derechos de los trabajadores va a ser un estudio para arqueólogos. Porque realmente en el país y a nivel nacional hemos recibido denuncias de despidos intempestivos, de vistos buenos mañosos para sacar a los trabajadores sindicalizados. Se está violentando el derecho a libertad sindical, se está persiguiendo dirigentes, como es el caso del compañero David Almeida, los compañeros de Explosén, los compañeros de Arca Continental. Y anteayer se acaban de despedir a más de 21 trabajadores de Productos Paraíso y se empiezan a despedir a más trabajadores. En este momento se están empezando incluso a castigar al estilo de cuartel a trabajadores que llegan atasados de la empresa Arca Continental. A pesar de ayer, en una reunión con el inspector Villarca Continental, quedamos que ya no iba a haber represalias hasta llegar a un acuerdo en mesas de diálogo. Si esta es la palabra de los empresarios y no tenemos ninguna forma de tutelar de los derechos de los trabajadores, que es papel del Estado y papel del Ministerio del Trabajo, tutelar, es decir, cuidar que se respeten los derechos de los trabajadores. No tenemos ninguna garantía en el Ministerio del Trabajo, ni con los inspectores que tienden a coger, a tomar los vistos buenos sin que estos vistos buenos tengan visos de legalidad. Esto es por eso que hoy vamos a tener, a entregar a la Ministerio del Trabajo para que nos atiende y que suspenda a las empresas el tema de los despidos, porque es en un país que vivimos en la crisis, no se puede permitir que empresas, no son pequeñas, empresas grandes, empiecen a despedir trabajadores con lo que agravaría más la crisis de desempleo social y la crisis política que vive el país también. ¿Ustedes ya han sido pedidos para ser atendidos por la ministra de la primera ocasión? ¿Cómo ha sido? ¿Les han dado por lo menos una respuesta? Nosotros no hemos sido atendidos, pese a que nosotros hemos enviado como JUD y como CEDOCUD varios oficios para que nos reciban. La ministra de Trabajo no nos ha recibido y por eso nos hemos visto obligados de la nuestra rueda de prensa para que ojalá, así la ministra nos escuche y sepa recibirnos para poder plantearle nuestras inquietudes que realmente vivimos en una crisis de inseguridad jurídica y política, como digo, aquí en el país. Y no solamente de problema acá a nivel nacional, ¿no? Es a nivel nacional. Por ejemplo, en Agrocaixa tenemos el problema de los contratos colectivos, posibles despidos. En Manta están impagos los trabajadores ya más de un mes, ya no es la primera vez, se están dando impagos los trabajadores. El Ministerio de Trabajo no ha hecho nada. También los trabajadores, como decía, de aquí de Arca Continental, es decir, a nivel de país estamos subiendo estos embates. En Ibarra, de igual manera, un contrato colectivo suspendido. No tenemos Ministerio del Trabajo, por las direcciones regionales están prácticamente congeladas en relación a los derechos de los trabajadores y lo que se está propiciando es el despido de trabajadores con visto bueno del Ministerio y de las intenciones de trabajo. Estas son las primeras acciones que van a tener, ¿no? Sí, nosotros vamos a seguir teniendo este tipo de acciones y por eso nosotros queremos la intervención también de los abogados del compañero David Almeida para que se den cuenta la magnitud que estamos viviendo en el tema de inseguridad también jurídica que vive el país en estos momentos. ¿Esta vilación de derechos se ha visto agravada con la crisis en el mercado? Bueno, la estabilidad nos dicen que es un producto para poder despedir trabajadores, pero jamás hubo una mesa de diálogo para poder propiciar las demandas que nosotros y los planteamientos que nosotros lo hacemos. ¿Qué hemos dicho en la Ministra de Trabajo? Que se suspendan los despidos. Ya emitieron una ley económica urgente, ya les están condonando deudas e intereses a los empresarios y por tanto, por lo menos eso debería aplacar a que las grandes empresas no despidan trabajadores. Pero contrario a eso, las empresas siguen despidiendo trabajadores. Entonces, ¿dónde está el alivio económico que reciben las empresas versus a los despidos que se están haciendo? Eso es ilógico, es contradictorio. Entonces, por eso es que nosotros estamos reclamando que haya seguridad jurídica para vigilar los derechos de los trabajadores. Con respecto a lo que va a ser esta marcha en la tarde y que el gobierno ya mandó una advertencia de que no pueden pasar. ¿Cómo lo van a hacer como CEDOCUR? Bueno, nosotros como CEDOCUR y como FUD hemos de analizar la situación hoy día y la marcha o el estado de excepción es para cuidar al país de la delincuencia. No es para cuidar del derecho a la resistencia que está en la Constitución. Nosotros somos trabajadores, no somos delincuentes. Si el estado de excepción fuera para dar un golpe duro a la delincuencia, están en los barrios, están los que venden droga y ahí está, la policía lo sabe, entonces que vengan a atacarlos a estos delincuentes. Pero no se consenten para poder reprimir o cerrar el centro histórico para evitar una marcha pacífica que es justa y es legal. ¿Los de estos efectos son medidas porque el gobierno está con miedo? A mí me parece que está calculando políticamente y electoralmente porque ahí tenemos un candidato presidente y estas medidas demagógicas, estas medidas piensa que a él le van a favorecer y contrario a eso está bajando la credibilidad del gobierno. También quisiera pedirles a los abogados para que nos expliquen el caso de David Almita. ¿Qué hablamos ahora? ¿Todo por un minuto? ¿Puedes hacer un poquito más de soporte? ¡Eso es! Gracias los miembros. Vamos, ahora adelante. Bueno, nosotros como de... 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 Bueno, los trabajadores de los trabajadores que estamos reunidos para exigir al Ministerio de Trabajo llegarán a los dirigentes sindicales, como es el caso de David Almita. Es decir, hemos detectado que hay órdenes superiores que condicionan el Ministerio de Trabajo, como es el Inspector de Trabajo, el Director Nacional del Trabajo en los mismos juegos. En particular, hemos presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado, que por cierto, les doy la primicia, ayer en la noche nos notificaron con la apertura de la investigación previa por parte del fiscal subrogante, doctor Wilson Toa Inga. Y ha señalado como fecha para que la Ministra de Trabajo comparezca a la Fiscalía General a rendir su versión sobre los hechos denunciados. ¿Por qué? En el proceso de David Almeida, no solamente que hay esta presunción del tráfico de influencias, porque quieren silenciar su voz, sino también hemos encontrado que hay un clarísimo fraude procesal al haber mutilado el proceso FOJA 88, haber cambiado una de las pruebas expresamente. Es decir, de todo aquello, tenemos los elementos necesarios y por eso va la denuncia. Por ello, es importante venir acá al despacho de la Ministra a exigir que nos reciba para efectos de que dé explicaciones de por qué el Ministerio de Trabajo, en lugar de regular y dar la asistencia a los trabajadores conforme al artículo 5 del Código del Trabajo, está persiguiéndoles en todos los aspectos. Por ello, es importante que hoy, que es una fecha también importante en la lucha, en el ejercicio del derecho a la resistencia, 21 de noviembre, en que todos los ciudadanos, los trabajadores, debemos manifestarnos sin temor, de forma pacífica, pero firme. Es nuestro derecho constitucional a ejercer la resistencia y la protesta pacífica. Por lo tanto, venimos acá, sin miedo, a exigirle a las autoridades a quienes pagamos el sueldo con nuestros impuestos, exigirles que cumplan la ley. Y esa pregunta es, doctor, ¿esperan? Entonces, ¿se refiere por la Ministra? ¿Se espera la buena voluntad? Bueno, nosotros ya tenemos experiencia en todo esto, en el hecho de exigir que cumplan su deber y ser escuchados. Muchas gracias. Compañero, el doctor Landa. Bueno, nosotros, lo que están diciendo los compañeros del doctor Andrade y que están diciendo Edwin Badoya, es que estamos reclamando los procedimientos con los que se están manejando los vistos buenos en el Ministerio del Trabajo. Hay una violación evidente, palmaria, del debido proceso. Al momento de iniciar el visto bueno, debían contar con un procedimiento interno que se llama Comité Obrero Patronal. David no fue notificado de que se le iba a hacer un Comité Obrero Patronal, no fue permitido de defenderse en el Comité Obrero Patronal. Luego llegamos a la investigación de visto bueno, y este defensor, yo, Fernando Gándara, defensor de David Almeida, no soy notificado con la fecha de la diligencia. Acudo a la reinstalación por la información que me da el doctor Andrade, no porque fui notificado en mi casillero o en mi correo electrónico. Trataron de limitar los derechos a la defensa de David. Y inmediatamente vemos cómo se trabaja la prueba adentro de la inspección del trabajo. Una versión libre que ellos graban, que no tiene la pureza de la muestra, que no sacaron de lo que dicen que fue una entrevista de David Almeida, es la prueba que le sirve al señor Rengel para condenar a David Almeida a la máxima sanción que tiene el Código del Trabajo, es el visto bueno. Aparte de eso, tenemos evidencia, y a esto se refirió ya el doctor Andrade, estamos investigando en la vía penal ante Fiscalía cómo influenciaron en el doctor Rengel. Estamos solicitando, porque ya tenemos esa información, que a través de Fiscalía se demuestre las llamadas que tuvieron entre el señor inspector del trabajo y los abogados de Petroecuador. Eso está evidenciado. Y vamos a ver que no actúan con independencia. Si no tienen pantalones para ser inspectores del trabajo, renuncien, pero no le causen daño a los trabajadores. El Ministerio del Trabajo, como dijo el compañero Washington Andrade, es para defender a los trabajadores. No es un instrumento para violentar los derechos de los trabajadores. Si no, volvemos a la barbarie, compañeros. Para la persecución, así es. Muchas gracias. José, José, ¿cómo va? ¿Cómo está, Levar? ¿Apasado? ¿Asustados? ¿Asustados? Gracias, señora. Como decía, le va a alcanzar. ¿Asustados? ¿Asustados? Vamos, Levar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, en calidad de presidente de turno del FUD, de nuestra central sindical UGT, queremos condenar las declaraciones cobardes de la ministra del Interior y el ministro de Gobierno, y del Bloque de Seguridad. Muy valientes para reprimir al pueblo ecuatoriano, cobardes para combatir la delincuencia, el narcotráfico, los secuestros que estamos viviendo en nuestro país. La ministra del Interior debe conocer, porque, como ella es mexicana, no creo que conoce la norma de nuestro país, que para tomarnos las calles y plazas no necesitamos permiso. Tenemos el derecho a la resistencia y a la protesta social, y por eso el día de hoy nos vamos a movilizar en todo el territorio ecuatoriano. Porque no se han resuelto los problemas. Aquí los compañeros de la SEDOCUD, los doctores han denunciado los atropellos, la persecución a los dirigentes sindicales. Y eso sigue ocurriendo. El día de ayer se ha notificado a nueve dirigentes sindicales del Cantón San Lorenzo, únicamente por reclamar sus derechos, por denunciar los atropellos. Y no hay ministerio quien tutela los derechos. Y frente a eso, obviamente no podemos callar todo lo que está pasando. Eso quiere decir que hoy la marca está totalmente confirmada y avanzará. Nosotros vamos a hacer uso del derecho a la resistencia y a la protesta social, y se ratificamos la convocatoria a todo el pueblo ecuatoriano, y nos vamos a movilizar en todo el país. ¿Se va a mostrar el trayecto de la movilización, ya que ya está previsto el cierre en la patria y en la reconecta? No, nosotros vamos a concentrar en la caja de líes, vamos a ir por la 10 de agosto, por la Guayaquil, hasta llegar a la Plaza Santo Domingo. Loto no nos preocupa, siempre ha estado cerrado la presidencia, hoy está el Consejo Nacional Electoral, el contencioso, el Nuevo Ecuador es eso, cerrado de mallas porque no hay quien atienda a las necesidades del país. ¿Por qué es así el gobierno de Ejery y hacer con ese tipo de cierres? A ver, primero hay un gobierno prepotente, un gobierno con tintes dictatorial. Si ustedes ven las declaraciones de la ministra del Interior y del ministro, es al puro estilo de un gobierno prepotente, dictatorial. Y entonces deberían los militares y la policía estar cuidando la soberanía, las fronteras, porque ahí sale y ingresa el narcotráfico, estar combatiendo la delincuencia, el narcotráfico, los secuestros, porque a diario vemos. Este es lo que pasó, por ejemplo, en la ciudad de Quevedo el día de ayer, secuestrar a una dueña de una gasolinera y dejar a sus hijos abandonados. Ahí debe estar el gobierno. Y entonces hoy se nos califica que estamos intentando la vida. No, no, el gobierno atenta la vida, porque no garantiza educación, salud, empleo, seguridad jurídica. Entonces, frente a eso, es evidente que hay un gobierno dictatorial, hay un gobierno prepotente y por eso hace sus anuncios. ¿Qué esperan con seguir con esta marcha? Bueno, que esperamos que el gobierno rectifique. No podemos seguir permitiendo que se sigan habiendo despidos, que el tema económico sea o se busque resolver metiéndole la mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no paguen las moras patronales, que no paguen los aportes, que se ejecuta el seguro de desempleo. ¿Y quién paga el seguro de desempleo? Los afiliados, 25 mil trabajadores están haciéndose uso de esto porque han sido despedidos este último mes. Entonces, no puede seguir el pueblo ecuatoriano, los trabajadores pagar las consecuencias de un gobierno irresponsable, incapaz de gobernar. José Villavicencio, presidente nacional del FU y presidente de la UGT. Gracias a ustedes. Y no están asustados. Y más de alguno dirá, bueno, pero alguno de ellos apoyó a la derecha anteriormente. Sí, amigos. Y no prenden, amigos, algunos de ellos. Pero en este momento creo que ya han tocado a fondo, ya han caído, ya no siguen cayendo, ya tocaron fondo. Y esto es, amigos, lo que está pasando en este momento. Más tarde habrán más actualizaciones. Así que lo invito a estar suscrito. Y recuerde que también puede ser un fan destacado en el botón que dice unirse. De esta manera su nombre será resaltado en toda esta comunidad. Un cordial salud y nos vemos más tarde.